Para que vean cómo se crea la desinformación y cómo se crea un trending tópico orgánico. En el primer lugar en México está Salario Rosa Está Contigo, que aquí lo tenemos, que es impresionante cómo es una gran red de retweets en un nivel y luego en un segundo momento otras, que es un clásico comportamiento de los bots, y vemos un crecimiento pues bastante casi lineal, ¿no? Y por otro lado tenemos este... Chris Pat, que está ahorita mismo trendeando, que puede tener un comportamiento más orgánico, vamos a analizarlo aquí. Y a diferencia del de Salario Rosa, pues vamos a ver cómo se comporta algo que probablemente es más orgánico, ¿no? Damos su tiempo, Huck se analiza los últimos... Entonces, bueno, aquí vemos una red descentralizada, una forma más irregular en su crecimiento, y vemos cómo hay comunidades entre sí. Esa es la diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico, y es lo que vamos a aprender en el curso de detección de fake news mañana. En el segundo grupo, y también si quieren inscribirse, también tenemos la versión, digamos, no en vivo, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la atención.